Con el objeto de verificar la correcta tramitación y ejecución de los expedientes usados por vía de emergencia, se plantea una auditoría jurídica, una auditoría económica, para analizar la adecuación de los precios adjudicados en relación con la situación de mercado y las necesidades del servicio de salud, y una auditoría de gestión para analizar los procesos. En total, se auditarán un total de 60 expedientes de contratación tramitados por la vía de emergencia, comprendidos entre los años 2020 y 2022, sin perjuicio, que se puedan añadir otros expedientes que guarden relación.